Música Compró un caballo y hasta su rancho lo trajo Era un alazancareto de las patitas pintado Le dijo a Don Bertín Córdoba entrename este caballo Música Traían carreras perdidas en el estado de Chiapas Música Le asentó el cuido al caballo pronto sus tiempos quebraba Y a varios a domicilio les va a pedir la revancha Música Allá en el carril suspiro como les gano carreras Música De cuadra tuxtla el martillo dejándolo en las trescientas Y al federal de la misma para aumentarles la cuenta Música El gamito le llamaron Música Por el color del pelaje Música Es doble cara el caballo con un andar elegante Siempre les pica primero un poco le gusta empolvarse Música Y ahí va para la cuadra el chaparral y para toda mi raza de Oaxaca Música En la costa de Oaxaca una yegua lo retaba Música Era la paloma negra la que al gamito buscaba Y allá por Jamiltefe le pegó una desplomada Música Y en cuartetas y en sextetas nunca les perdió carrera Música Música Cierto que tuvo tropiezos pero fueron más las buenas Música Háganse un lado señores Que bien que tiene los caballos Háganse un lado señores 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 Ponió vidaña en las riendas Al zorrillo y al caimán A lodo y a otros caballos Les demostró ser ligero Pues no pudieron pasarlo Y en su cual al chaparral El gamo está descansando Y en su cual al chaparral